Ya ves que vivo en la noche eterna Y que solo sombras es lo que puedo ver Porque es que me dejas con el alma enferma Y me has entregado a este hondo padecer Y me has entregado a este hondo padecer Dios mío, qué pena me causa mi suerte No ver con mis ojos los tuyos sin par Ojos que me amaron y que ahora me dejan Que por ser muy lindos hoy me hacen llorar Ojos que me amaron y que ahora me dejan Que por ser muy lindos hoy me hacen llorar Dios mío, qué pena me causa mi suerte No ver con mis ojos los tuyos sin par Ojos que me amaron y que ahora me dejan Que por ser muy lindos hoy me hacen llorar Ojos que me amaron y que ahora me dejan Que por ser muy lindos hoy me hacen llorar No ver con mis ojos los tuyos sin par